Bueno, controlamos el caballo, analógico izquierdo y podemos golpear a los enemigos que se nos acerquen. Eso es. Venga. Primero de dos podemos rematar a los warbus una vez que aparece ese resplandor sobre ellos. Venga, nos hemos quitado uno. Vamos a quitarnos al otro también. Aparta, alicaltropo. Fuera. Venga, nos matamos. Si es que no hay que mirar para atrás cuando vamos conduciendo, Gabriel. Vale, a ver. Mira, aquí tenemos un pergamino. Tenemos un caballero caído que seguramente nos dejará... No, un pergamino no, nos ha dejado una gema de vida. Vale. Ya sabéis, como os he explicado, que reuniendo cinco de ellas... Vale. Vale. Venga, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a intentar bloquear de forma sincronizada. Vamos a ver si viene algún enemigo más. Sí, por ahí veo que viene. En el momento que nos vayan a impactar hay que detener su golpe. Ahí está. Y ahora cuadrado repetidamente y hacemos como una especie de combo de contraataque. Estupendo. Venga. Ahí está. ¿Viene otro? Perfecto. Si aquí hay para todos. Venga, otro. Vale. Cogemos lagas. Muy bien. Cinco. Mi parte. Dima. Si. Juan. No.